Vamos a hablar del origen y las características del American Star Forsyth Terrier. Como su propio nombre indica, el origen de la raza es Estados Unidos. No obstante, hemos de saber que fueron los ingleses los que en el siglo XIX llevaron este perro a Estados Unidos como un perro de presa, como un perro de pelea. Bueno, su descripción física ya la estáis viendo. En este caso me acompaña Max, que es un perro poderosísimo. Habéis visto un cuello muy ancho, una cabeza mediana, un stop muy pronunciado. Es un perro poderoso, musculoso, compacto, de un pelo duro, en el que existen varios tipos de colores admitidos, entre los que pasan el canela, el blanco y el negro, que son los más comunes. Una potencia de mandíbulas increíble, como todos los perros de presa. Es un perro que más o menos asciende a la cruz unos 50 centímetros. En este caso sí que hay una marca de diferencia entre los machos, que suelen ser más corpulentos y llegan a alcanzar con facilidad los 30, 35 hasta 40 kilos algunos. Y las hembras, sin embargo, en este caso, en esta raza, se quedan un poquito más pequeñitas entre los 25 y los 35 kilos. En el apartado de sus cualidades como mascota, pues bueno, evidentemente es un perro que hoy en día está considerado como una raza potencialmente peligrosa por su tamaño, por sus orígenes, como perro de presa o como perro de pelea. Si bien el American Stanford es un perro sociable y muy humano, donde se adapta perfectamente a ambientes rurales. Si bien hay que tener mucho cuidado con otros perros, porque algunos de los ejemplares son muy territoriales y no dudará en plantarle cara a un posible macho competidor. Incluso si se viese amenazado también con personas, no dudará en plantar cara a una persona, teniendo en cuenta que por su tamaño, sus características físicas y su mandíbula, pues podría infringirnos daños importantes. Por eso está considerado como perro potencialmente peligroso y por eso le vamos a colocar una estrella donde tendremos que tener mucho cuidado. Evidentemente, ¿para qué posibles propietarios está indicado este animal? Pues bueno, gente muy activa, atlética, es un perro que necesita ejercitar mucho, aunque se adapta también muy bien a la vida en casa, desprende poco pelo, porque tiene un pelo duro y corto, como habéis podido ver, y necesitamos un dueño que sepa plantearle al perro una educación muy firme, con mucha mano dura, muy estricta, y necesitamos hacer de ellos perros muy obedientes, porque tienen un potencial físico muy grande. ¡Gracias!